Con Patrick Huber Kane, gerente marketing de Toyota, estamos en la pista off-road, ahora en Magdalena, ¿no? Así es, hemos querido acercar esta experiencia que vivimos durante el verano en Asia, para todos aquellos que no tienen oportunidad de ir hasta el kilómetro 100 o que no veranean por allá, y ponerlo al borde de la ciudad, frente al mar, en un lugar en el que hemos encontrado, sí, hemos encontrado las condiciones perfectas, es súper accesible, tenemos el espacio suficiente para repetir la experiencia que vivimos durante el verano. En el verano teníamos un tráfico de mil personas por día, funcionaba súper bien, y aquí en Magdalena esperamos que el tráfico sea mucho mayor. ¿Pueden probar todos los modelos de Toyota? Tenemos una variedad de camionetas bien completa, tenemos el Land Cruiser Prado, Fortuner, la FJ Cruiser, y la estrella que es la Hilux, ¿no? Que es nuestro más reciente lanzamiento, donde se puede apreciar que la mayor potencia, el mayor torque que trae esta nueva versión de la Hilux en su octava generación, pues le permite sortear todos los obstáculos sin ningún problema. ¿Y ahora va a debutar en el Dakar? Así es, tenemos, hemos podido conversar y llegar a un acuerdo con padre e hijo Ferran, para que representen a la marca y al Perú en el Dakar, desafortunadamente ya no parte desde aquí, pero siempre hay pilotos que son amigos de la marca, y en esta oportunidad ellos comenzaron corriendo Dakar con Toyota, y ahora están volviendo a su marca originaria, a probar la nueva Hilux en una prueba tan exigente como es el Dakar. Bueno, y ahora estamos con los protagonistas integrantes del nuevo equipo Toyota para el Dakar. O sea, vuelves a tu marca. O sea, volvemos a Toyota, con la que hicimos los dos primeros Dakar, es el 10 y el 11, una FJ, cuando no sabíamos a dónde estábamos viendo, estábamos viendo a la cueva, así, pero no fue muy bien, o sea, sorprendente, nunca pasó nada, nunca se me logró nada, extraordinario vehículo. De ahí decidimos irnos por diésel, así es que cambiamos un momento, ahora que Toyota tiene un super vehículo, estamos regresando a Toyota, que creo que es la mejor camioneta del mercado, y además, la mejor para hacer un Dakar, porque no necesariamente va a ser la misma camioneta, puede ser la mejor para un mercado diario, que para ir a un Dakar, pero esta yo creo que domina las dos cosas, al punto que ahora mi camioneta de uso diario es una Toyota Hilux también. Realmente la Hilux, esta nueva que ha venido, esta nueva generación, esta octava generación, está supersónica, ¿no? Está increíble, se han logrado algo, han reducido un poco el tamaño del motor, pero han ganado potencia, torque, el turbo reacciona rapidísimo, casi no tiene lag y consume nada, la camioneta es sumamente económica, y lo cual es una de las virtudes que buscamos para el Dakar, porque no tenemos que ver un tanque de 80 galones, sino uno de 40 o 50 nada más, y eso es diferencia de peso, diferencia puesta a punto. Sí, y el ángulo de ataque y de salida de la camioneta, mira, no tocamos nada, la camioneta ahí salió, o sea, en cualquier otro carro hubiésemos dejado el parachoque. Estamos aquí de jueves a domingo, los días jueves y viernes de 6 a 10 de la noche, y los sábados y domingos de 3 de la tarde a 10 de la noche, simplemente pueden comprar las entradas en teleticket o aquí mismo en la boletería del lugar, esto se encuentra en la explanada de Magdalena, es este espacio que se le ha ganado al mar en la Costa Verde, simplemente llegan, la entrada es 10 soles, es una entrada casi simbólica y es un evento para que pueda participar toda la familia, así que los esperamos, bienvenidos, aquí estamos, pueden subirse a todas las camionetas, todas las veces que quieran, hacen su colita, sacan su ticket y empiezan a disfrutar, de eso se trata. No se lo pueden perder, gracias Patrick. Gracias a ustedes y los esperamos para que nos acompañen, bienvenidos.